Los países de Europa del Este son sin duda los que observan con más preocupación cómo las tropas rusas se mantienen en la frontera con Ucrania. También Hungría, aunque el primer ministro del país, Viktor Orbán, dijo tras su visita a Moscú que no veía ninguna intención de Rusia de invadir y subrayó la necesidad de utilizar la diplomacia para rebajar tensiones. Un mensaje que también quiere dar su ministro de Exteriores, Peter Siharto, en una entrevista con Euronews. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar el peor de los escenarios. Tenemos que invertir en diplomacia, tenemos que invertir en diálogo. Por eso pedimos a la Federación Rusa y a nuestros aliados occidentales, a los países grandes, a los países fuertes, que no abandonen la esperanza de una solución pacífica. Para nosotros, países centroeuropeos, más bien pequeños, puede ser extremadamente peligroso que se produzcan acciones violentas. Así que evitemos por todos los medios el peor escenario posible. Muchos países de Europa del Este y del Báltico han recibido tropas de la OTAN en su territorio, entre ellos Polonia, Rumanía o Estonia. Pero el ministro rechaza rotundamente esa posibilidad para su país. No, no hemos accedido a eso, y no lo haremos porque ya tenemos las tropas de la OTAN en nuestro territorio. Es el ejército húngaro, y las fuerzas armadas húngaras están en la forma adecuada para garantizar la seguridad del país, así que no necesitamos tropas adicionales en el territorio de Hungría. ¿Pero qué pasa con las sanciones? Esa es mi pregunta. ¿Sí o no? Las sanciones pueden o deben imponerse solo en caso de que ocurra algo. Bien, eso es lo primero. Segundo, cuando se trata de sanciones, es obvio que no funcionan. No queríamos romper la unidad europea, nunca vetamos, siempre nos alineamos con la decisión. Pero si miras las sanciones, sí, son un fracaso. No funcionan. Son infructuosas porque si se mira el volumen de comercio entre los grandes países de Europa Occidental, incluida Francia por cierto, con la Federación Rusa, se verán las cifras. Se verá cuánto ha aumentado el comercio entre Francia y la Federación Rusa, el comercio entre Alemania y la Federación Rusa, desde que las sanciones entraron en vigor. Así que mi posición es que si hablamos de más sanciones, es absolutamente necesario hacer un análisis honesto de los impactos de las sanciones que se han impuesto.